¡Hola jugones y supervivientes! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en otro capítulo más de Stay of Decay 2, máxima dificultad. ¡Y madre mía! Se nos murió ayer, bueno, en el anterior capítulo se nos murió uno. De forma... bastante lamentable, la verdad. Un poquito injusta, así que de 4 integrantes ahora hemos... somos 3. Y bueno, es lo que hay, ¿no? Es... es una mierda, pero es lo que es. Vamos a ver qué es lo que tenemos, acabo de... uff... Acabo de hacerme una dominada y estoy reventado. Estoy aquí recuperando el aire. Vale, a ver, tenemos... a ver, cosas positivas, gente, mira. De comida vamos bien, de medicina vamos a ir bien. De todo vamos bien, menos de combustible que tenemos de sobra. Así que... bastante, bastante guay. De balas y de materiales... Estamos a tope, gente. Así que no hacen falta ni materiales ni balas. ¿Qué hace falta entonces? Pues gasolina, un poquito de comida y un poquito de medicina. Sobre todo... diría que gasolina, ¿no? Que es lo que tenemos en pérdida. Pero... pero, pero, pero... tenemos que hacer un nuevo líder. Tenemos que hacer un nuevo líder y el único que puede es el bueno de Lalo. Pero Lalo... es comerciante. No me interesa en absoluto. Así que vamos a irnos con esta chica y vamos a... a buscar cosas, ¿vale? Vamos a ver qué misiones tenemos. Hoy tampoco puedo estar mucho tiempo, así que mira, aquí tenemos a un tío. Los conocedores de zombies. Randall necesita apoyo. Muy bien, pues vamos a hacer eso, ¿no, gente? Qué coraje me da el... el tema de... de haber perdido a alguien, tío. Pero bueno. Vale, tenemos una ballesta liviana, que no lesbiana. Y... eh... vamos a pillar... Un... una pistolita, ¿no? Juraría que yo tenía otro tipo de pistola. Tenemos muchas balas. De lo que vendría siendo de la... de la de esta, tío. De la pistola. De la de 9 milímetros, gente. Tenemos bastante, bastantes balas. Debe... a priori no me voy a llevar nada. Me voy a tomar algo. Restaura un poco de salud de inmediato. Restaura mucha salud. Yo como las diferencio, como sé. Esto para mí, eh... visualmente está bastante mal. Porque yo no sé qué frasco es mejor. A simple vista. Si me pusieran colores, por ejemplo. O... u otra forma. Por ejemplo, yo que sé. Este. Este sé que es la leche, ¿vale? Eh... pero bueno. Eh... ventajes que son también... muy buenos. Y no tenemos el otro tipo de... de frascos. Parece que no. Bueno, pues me voy a tomar... me voy a tomar este. Me voy a tomar uno. Perfecto. Y yo creo que ya está. Tenemos aquí... un Kukri. ¿Vale? Buena arma. Y... y... ya está, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Me llevo algo más? Unas... unas... botellitas o algo. No tenemos botellas, ¿no? No tenemos... ¿Cómo se llama, tío? Un Molotov. Pero bueno, a ver. Tenemos algo mejor, ¿no? Bombas de combustible o bombas... o botellas de la reserva especial... Wilkerson. Que parece que son bastante buenas, ¿no? Mucha combustión, ¿vale? Bueno, de momento... creo que no me voy a llevar nada. Tenemos el tema del coche. Vamos a ver cómo están los coches... porque no... no lo recuerdo. Maratón, ¿vale? Hemos mejorado eso. Ah, es verdad. Tenemos este coche nuevo. Así que... podemos arreglarlo... que es lo que voy a hacer... así a priori. Y vamos a ver de gasolina... cómo estamos. ¿Podemos llenarlo? Sí, vamos a llenarlo. A ver, como vamos a ser dos personas... yo y otro más, si acaso... pues... me voy a llevar la... la ambulancia. Estaría muy guay... pero creo que no se puede... que se pudiera poner una sirena o algo, tío. Ve dónde, Randall. Una pregunta que tengo yo aquí. ¿Este qué le pasa? Un caso de infestación. Ah, sí. Teníamos que tomar el control... de ese tío. Lo que pasa es que estaba fatal... el Nathaniel. Nathaniel, puto amo, por cierto. Pero, lo dicho... se tiene que recuperar un poquito. Misión nueva. Vamos a poner esto un poquito así. Y... la misión está aquí. Vale, aquí tenemos otro. Vale, los conocedores Randall... se encuentran atrapados. Vale, vamos a ir primero a... aquí a la derecha. No veo el... el gordito, gente. No veo el gordito. Ah, me acuerdo de esta gasolinera. Aquí... Uf. Aquí salimos vivos de milagro también... con el coche y tal. Si no me equivoco. Ah, mira cuánta gente. Hola, buenos días. ¿Alguien por ahí? Aquí estás. ¿Qué tal? ¿Me ayudas? Buenísima. A ver si me lo cargo yo. Eh, Pablo, ¿qué te pasa? Eh, hey. Vale, me lo cargo. Eh, todos van a por mí, ¿eh? Os habéis dado cuenta, ¿no? El tío este tiene que correr. Buenísima. Buenísima. Este tío tiene una escopeta, ¿eh? Ojo, ojo con Manny. Ojo con Manny. ¡Manny! Agregar a Manny como seguidor. A ver, estoy muriéndome de hambre. Escuché que he quedado comida en la caravana verde y blanca. Pero no puedo ir por mi cuenta. ¿Me ayudas? Claro que te ayuda. Claro que te ayuda, claro que te ayuda esta chica. Y claro que te ayudo yo. Que soy el que la controla. Registro la caravana y encuentro una mochila para comida. Vale, sí, fácil. ¿Dónde está la caravana? A tomar por cul. Está la caravana. Me gusta. Vale, vamos a ir a la caravana. Dejamos al seguidor este que seguramente lo pillaremos. Vale, me he matado al nota ese de allí. Vale, ¿para qué? Pues para nada. Vamos a pillar esto también. Digo, le disparo al que está lejos. Y así el zombie va por ese. O sea, va hacia el ruido. ¿Qué pasa? Que había otro zombie y, bueno, pues se han alertado, ¿no? ¡Oh, oh, oh! Toma, 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 toma. Toma, sí, señor. Me encanta, me encanta, gente. Me encanta la ambulancia. Joder, con la curvita. Escucho sonidos raros. Vale, es este lugar, así que guay. Vamos a registrar todo de momento. ¡Ojo, piezas de arma! Eso es muy importante. Eso es muy importante lo que hace, colega. Madre mía. Vale, pillamos esto. Ven, 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 ven para acá. Ocupate del otro. Venga, yo me ocupo de esto. Ocupate tú del otro. Amigo, aparte de hambre... Te faltan cosas varias, ¿no? Como por ejemplo, no sé, neuronas. Vale, vamos a entregar todo esto. Pin, pin, pin y pin. Y ahora en la base lo que vamos a hacer es lo siguiente, que es sacar piezas, ¿no? Como era, recuperar, reparar esto de aquí. Es que tarda 15 minutos, así que está bien hacerlo ya. Que sé que tardaba considerablemente. Así que nada, aprovechamos con este tío y ya miramos por todo esto, que está aquí al lado. Un poquito más de gasolina. Otro poquito más de productos químicos. Lo que necesito es... Semillas. Aquí va a haber la comida, gente. Vale, pin, pin. Ojo, acabo de pillar... Acabo de pillar lo de la plantación, gente. Estupendo, no sé cuánto. Pero bastante bien. Vale, hay algo más aquí. Bueno, vamos a darle esto. Dar mochila aquí a Manny. Se la he dado. La va a pillar o no. ¿Otra mochila más? A ver. Ah, este regalo. Ah, vale, vale, vale. Que me ha dado... Vamos, que me la he intercambiado. Una de gasolina. Vale, estupendo. Vamos a entregar las balas, ¿no? Vamos a entregar esto. A ver esta chica, sí. Subimos un poquito de reputación. Más 5 de influencia. Vale. Madre mía, ha tardado en ponerse la de esto. ¿Y Manny qué pasa? ¡Oh! Reclutar a Manny. Vamos a informarnos. No tiene nada, pero es buena gente. Reclutarlo. Entra al inventario de superviviente. Tiene una mochila y tal. Vale, ok. Vale, vamos a ver cómo está el tema este. Porque esto no... Ojo, recluta, Manny. Vale, normal. Lalo, todavía Lalo. Pero Lalo, ¿qué nivel es? ¿Puedo ver el nivel de Lalo o algo? Lalo, tal, héroe. Héroe. Vale, pues todavía necesitamos cosas. Esta es recluta y necesitamos mejorar el level, ¿no? Así que venga, gasolina. Vamos con esto, esto. Una solo, tío. Pero bueno, no está mal. Vale, y la... Vale, a este se lo puedo poner, pero... Sí, sí, se lo voy a poner. A ver, ¿se lo pongo o no se lo pongo? Este vehículo está bien. Ya, ya veremos. Porque está medio roto. Y a lo mejor me sirve más irme con este vehículo y pillar otro. Manny, compañero, ¿no tenías tú una escopeta? Ajá, y... Vale, me pillo esto y me pillo esto. Y vamos a dejar, pues, más cositas. Dejamos esto, la escopeta, que peta... Y ya está. Manny, te puedes ir a tomar por culo. Insiste en seguirte. Ah, lleva Manny a tu base. Vale, vale. Es que sí, soy tonto. Manny ya no me sigue. Perfecto. Pues venga. Hasta luego. Y... Claro, si no sabe dónde está, ¿no? O sea, es importante eso. Si no sabe dónde está nuestra base, aunque la tenía aquí al lado... Pues claro, pasa lo que pasa. Vamos para acá. Primer camino a la izquierda. Mira qué guapo, mira qué guapo. Primer camino a la izquierda, ¿no? Ah, vale. Primer camino literal. Joder, creía que era el siguiente. Mira todos cómo vienen para acá, para la ambulancia. ¿Quieren vendas o qué? Qué guapo, tío. Vale, suficiente. Suficiente porque van a venir todos a por mí ahora. Así que tampoco es plan. Necesito ayuda. Ok. Vale, te ayudo. Vamos a pillar esto. Un poquito más de gasolina, por si no tenía. Y perfecto. Lo que sí que necesito es... Para reparar vehículos, tío. Que hemos ido a varios talleres. Pero tal. Destruye la infestación que está cerca de tal. Pero Randall, hijo de la grandísima. Prepara café, desgracía. Pero tú vas a venir conmigo o... Ojo, ojo. Que viene conmigo. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Eso está guay. Infestación. Ah, vale. Una infestación. Creía que era una placa de esta. Podríamos, ¿eh? Vale, cuidado. La infestación está ahí arriba. ¿Podré subir por aquí? Sí, ¿no? En plan A. A ver, puedo hacer esto, ¿no? Ya está. ¿Dónde está? Uy. Muy bien. Esto me lo cargo. Eh, 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 eh. Buena. Ven para acá, campeón. Tío, ¿qué pasa? Vale. Nos cargamos a este. Nos cargamos a este. Cuidado, cuidado. Lo sabía. Venga. Venga, ocúpate a ese, por favor. No te ocupes de ese. Me cago en todo, tío. ¿Qué coño ha explotado ahí? Un desgracia de esos. Cerrar las puertecitas. Reclamado por núcleo de plaga. Vale. Vale, vamos a utilizar las benditas así a priori. Vale, campeón. Tú estás medio muerto. Vamos, te llevaré a casa. Sí, pero primero comerciar en clave. ¿Qué dices que tienes, amigo? No está mal, ¿no? No está mal. Otra pistolita no nos vendría mal, ¿eh? Gente, ¿cuánto tenemos? Tenemos dos mil y pico. ¿Pillamos la pistola o qué? Primero te voy a dar cosas. Esto y ya está, realmente. ¿Y tú qué tienes? Tienes una pistola, ¿no? O sea, llevas una pistola contigo. Vamos a ver qué hacemos con él. Vamos a ver qué hacemos primero con él. Vale, tenemos una habitación... Ah, no. No tenemos una segunda planta. Quería que sí por un... Vale, vámonos. Vámonos, pero vamos a pillar esto, ¿eh? Vale, nos quiero llamar mucho la atención. Vamos, 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 vamos. Es que aquí va a haber... Cositas buenas. Espero. Bueno, esto en verdad no tiene mucho sentido que haya semillas y tal, pero bueno. Si encontramos la caja de semillas, mejor que mejor. Hemos encontrado un... Un sobrecito. Un sobrecito, no, una mochila de materiales. Que creo que es para alguien. Vale. Vamos a dejar cosas. ¿Qué dejo, tío? Voy a dejar... Quería que tenía aquí una mochila de mierda o algo, pero no puedo dejar nada, así que... Vamos a dejar cosas por aquí. Dejamos esto, dejamos esto que pesa también mucho. La mochila. Esto y esto, perfecto. Y vámonos. Venga. Pillamos todo. Y ya está. Vale, vámonos. Vale, tenemos que ir... De nuevo al... Al sitio. Materiales... Alguacil. Médicamentos robados. Un caso de infestación. Nathaniel. Vale, pues de momento. Vale, había una bajada por aquí, ¿no? Sí, justo aquí, creo. Puf. Un poquito de miedo sí que me ha dado. No me quiero cargar el vehículo, tío. Que... Está nuevo. Vale, tenemos una iglesia por allí. De momento, pues nos da... Nos da igual todo. Voy a atajar un poquito por acá. Vale. Aunque no puedo atajar mucho. Vale, por aquí. Que hay un hinchado. Y ya aquí a la derecha. Joder, cómo gira esto, ¿eh? Atención, hay un fenómeno. Tú sí que eres un fenómeno, hombre. Vale, seguimos recto. Vale, entonces. Nota, este es uno de los conocedores de zombies o algo así. Vale, podrían... Bueno, es que hay muchos zombies. Voy a pasar. Claro, es que... Aunque nos carguemos las infestaciones y tal... Vamos a correr. Vamos a correr. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Queen? Ingeniero, ¿eh? Ojo, ojo. Este es ingeniero. Ese tío es ingeniero. Lo quiero. Lo quiero, ¿eh? Y me da aquí. Y me da aquí. Es que es increíble. A tu casa. A tu casa. ¡Eh, eh, eh! No agarres. Tío, de verdad. Y el subnormal no me deja hacerle el crítico. Vale, tenemos alguna habilidad nosotros. Vale, vamos a hacer este sin duda. Ah, que no me lo he cargado. Queda dentro del pecho. Para mí que había apuntado la cabeza, la verdad. Buena. Que no me quiero pillar a ese. Vale. O sea, ahora tenemos un poquito más de almacenamiento. A ver si el colega viene aquí. De nada, ¿no? Militares, ¿eh? Vale, ok. O sea, que son militares los notas estos. Los conocedores de zombie. En clave neutral. Joder, qué coraje, tío. Este era de café, ¿no? Sí. Vale, y entonces está el Kenny y el Queen. El Queen es el puto amo. Y el... Y el Kenny. El Kenny también es un crack. Míralo. Disciplina y tal. Pero el Queen, el Queen es el mejor. Mira. Tiene también disciplina, o sea que... Vale. Comerciar en clave. A ver qué tienen. La pistola siga. Bueno, claro. Tienen lo mismo, ¿no? Tienen obviamente lo mismo. Vale, ojo. Misión completada, ¿vale? Me lo han dado ahora. Por fin. Me dan munición. Lógico. Son militares. Al final... A ver. Yo lo que daría es menos munición, ¿no? Pero bueno, entiendo que son militares. Tienen zonas para... ¿Sabes? De recursos y tal Queen. Reclutar seguidor. Ah, pero solo seguidor. Solo seguidor, gente. Bueno, pues entonces voy a pillar al otro colega. ¿Qué tienes tú ahí? ¿Tienes una pistolita? Vale, pues vamos con Kenny y lo reclutamos. Que me siga. Sígueme. Crack. Hombre, a ver. Tener un seguidor siempre está bien, ¿vale? O sea que... Y si nos cargamos una de esto, de plaga, de los cojones, mejor que mejor. Vale, le podría vender la de esto. Se lo voy a intentar vender. El generador también se lo puedo vender. Así que venga, vamos a ello. Kenny, eres un poco pringado, ¿no? Kenny. Kenny, eres un poquito, un poquito, un poquito. Vale, vamos a vender esto. Sí. Vamos a vender también... Esto. Y esto no sé si también en verdad. Pero bueno, de momento nos lo mantenemos. Vale, objetivo. Objetivo real. Pues no sé. Oficina de correo. Sitio de armas. Podríamos ir al sitio de armas este que está aquí detrás. ¿No? Ahí está. Marcha atrás, marcha atrás. Bueno, yo voy a ir entrando, Kenny. Tú me dices, ¿vale? No puedo entrar por aquí, ¿no? Las puertas son... A ver, vamos a cerrar eso para empezar. Bueno, buenísima. Venga, a tomar por culo. Vale, vienen otros más. Ejei, colega. ¡Qué asco, colega! No me potes encima, tú. ¡Juar! Bueno, ahora no puedo pasar yo por ahí. Estupendo. Vamos a ver si encontramos un arma o algo. Vale, mira. Me gusta. Vaya, está clásica. ¿Qué más podemos pillar? Vale, me gusta. ¿Qué puedo dejar? Voy a dejar esto de momento. No quería hacer eso. Ahí está. Bueno, es que aquí hay un monstruo de peña, ¿eh? Vale, creo que ha estado bien el... Vamos a pillar balas. Y vamos a seguir buscando por aquí. Eh, más balas. A ver si el colega este deja de tontear. Vale, buena. Es que claro, aquí hay un montón de peña. Vale. Vale. Vale, a ver. Continuamos. Que esto está siendo locura. F7, 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 F7. Ahí está. Perfecto. Seguimos. ¿Qué dices? Me da para atrás, pero bueno. Tranqui, amigo. Vale. Estamos destruidísimos, ¿no? ¿Qué coño? Eh, te estás trayendo a mucha peña, ¿eh? Me cago en todo. Lo sabía que... Joder, si es que eres inútil. Que no, a ese no. Que estoy a... Y vienen a por mí otra vez. Bueno, ya estoy medio muerta, tíos. Es que de verdad. Dejes en paz. Y recarga de una puta vez, amiga. Que le doy a recargar y no recarga. Vale. A ver. Que haya pringado el colega este. Mira cómo está de vida. La granja, vale. Comerciar. Vamos a ver. Te quiero vender cosas porque yo aquí... Mira, tengo tres de estos. Eh... Es que tampoco sé qué venderte, colega. Ya vendremos aquí otro día. Y a ver si eres capaz de recargar, amiga. De hecho... Yo no tengo balas. Así que me puedo llevar. Esas balas no, colega. He fallado, tío. Estoy bastante reventado, ¿eh? Esto. Cuidado. Que escucho ruidos raros. Una escopeta. Una mochila de esta. Ah, qué... De puta. Ay, a ver si puedo. Recarga rápido. ¿Qué pasa? El trío... Las supernenas, ¿o qué? Tío. Me cago en panini. Por aquí no se podía ir. Vale. Bueno, vamos a dar una vuelta. Estamos reventadísimos. Además... Estoy también al borde de la muerte. Bueno, esto realmente puedo cargar con ello. Y dejo... Y dejo esto. Que no creo que encuentre más. Venga. Vamos a pillar cositas. Vamos a pillar... Vamos a pillar... Vamos a pillar esto y esto de momento. Vale. Vemos aquí también lo que hay. Otra bolsa de patatas. Vale. A ver. Aquí había balas. De estas guapas. Reclamar puesto avanzado. Me encantaría. Lo que pasa es que no... Lo que pasa es que no puedo, tío. Lo que pasa es que no puedo reclamarlo. Informática. Bueno. Vámonos. Anda. Vámonos. Vámonos. Me cago en panini. Estamos reventados. No, lo siguiente. Vale. Ok. Venga. Va. Nos vamos para casita. Ahí está. Nos cambiamos de personaje. Importante. Porque esta está, como digo, reventada. Podríamos pillar a Kennedy ahora, ¿eh? A Kennedy, digo, a... A este, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Vamos a entregar esto, 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 esto... Esto y todo esto, va. Vale. Todo esto lo necesito. El tema de la munición la voy a dejar por aquí. Que tengo un montonazo de munición. De hecho, creo que tengo de suministros de más. Diría yo. No. Lo justo. Vale. Vámonos para acá. Que estoy reventada. No lo siente. Y creo que puedo hacer... O la puedo internar aquí. Que podría estar bien. La interna voy a tomar por cool. La chica esta yo creo que sería lo suyo. Sí. Voy a hacerlo. De hecho, ¿cuánto me cuesta mejor...? O sea, arreglarla a la tía esta. Mejorarla y quitar la mierda esta. Tres. Tengo de sobra, creo yo. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Tenemos lo que vendría siendo 63. Está muy bien. Estamos pillando un montonazo de bolsitas. Vamos a irnos a la comunidad. Y nos vamos a ir con Lalo, creo yo. Me gustaría irme con otro. Pero claro. O con Manny. Con Manny también nos podemos ir. ¿Cómo está Manny? ¡Manny! Manny está bastante perfecto. Y Nathaniel está ya mejor. Nathaniel está ya bastante mejor. Así que vamos a ir con Nathaniel. Lo prefiero. D. Porque como tenemos que hacer el tema de la infestación... ¿Te duele la barriga? Ok. Vale. Lo bueno es que se le ha quitado ya las cosas. Solo tiene que recuperar un poquito de salud. Vale. Tenemos la ballesta. Tenemos tal. Vale. Cosas que quiero vender. Por ejemplo. Mira. Esto. 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 Y mochilas de 7. 7. 7. 7. Vale. Y alguna mochila de 6 también. Y de 8. Porque las de 8 tampoco me interesan tanto. Vamos a hablar con él. Y le vamos a vender todo esto, gente. 500. Pues venga. Se vende bien, eh. Se vende muy bien. Más influencia, por cierto. Pero no sé si a mí me dan algo. Vamos a verlo, por cierto. Nathaniel está por aquí. Por la E, más o menos. De Ciudadanos. Vamos a ver los libros también que tenemos. Para aprender cosas. Tenemos uno, uno, uno. Tenemos dos. De hecho. Libro de cocina realmente. Realmente no voy a aprender cocina en la vida. Así que no me interesa. Por lo demás, sí. Por lo demás lo dejo. También tenemos el tema este del agua. Que tampoco lo quiero. Y no tenemos ningún generador más, ¿no? Así que es todo eso. Pues se lo vendería yo al colega este. Le voy a vender esto. 85. Sí. Y ya está. De hecho, le debería haber vendido dos de estos. Es que lo he calculado y he dicho. Debería venderle dos de estos. Pero bueno, da igual. El caso. Me voy. Vamos a pillar. Pistolita. Bueno. Tenemos que ir a la... ¿A qué infestación? A esta, ¿no? A ver. ¿Cuál es nuestra... ¿Cuál es nuestra misión? Somos Nathaniel. ¿Vale? No me toques los cojones. Ah, y encima... Ah, por eso esto no se quitaba. Gente, ¿os acordáis? No se quitaba porque... Porque era una misión. Pues vaya puta mierda. Sí, te lo digo. Vale. Alguacil. Medicamentos robados. Cruce. Reúnete con Isbe en la estación de la gasolinera. Vale. Vamos a ir para allá. Me voy a llevar algo. Me voy a llevar... De hecho, no sé si debería irme ya a pillarlo de la infestación o qué. ¿Destruimos una infestación por la cara? Este sitio puede estar bastante bien. Mira, clínica de refugiados, dormitorios resistentes, pozo de barbacoa en el patio. Clínica de refugiados, estacionamiento 4, estacionamiento en área abierta, grande, espacio interior es pequeño, espacio exterior es pequeño. Tiene 2, pero tiene 3 espacios en área abierta, o sea, podemos poner 2 cultivos en la clínica, ¿no? Porque ya tendríamos un dormitorio potente o algo así. Y yo creo que bastante bien, ¿eh? Vamos a quitar el sitio este, ¿eh? Además, estaríamos muy céntricos y eso, estaría bastante bien. Ya lo haremos, ¿vale? De momento, no me preocupa tanto. Lo principal sería hacer el misterio de Svevaba. Vale, por lo demás ya está, eso es. Vale, vamos a pillar, está amaneciendo, así que hay que aprovecharlo. Vamos a pillar la mochila, no la pistolita, esta pistola, perfecto. Y ya está, con eso voy de sobra. Voy a pillar también, por si acaso, ¿dónde está el tema de las granadas y esas cosas? Tengo esto, sí. El tema de las granadas está aquí. Vamos a pillar 6, ¿puedo pillar? Son muchas. A lo mejor hago un mix o algo. Creo que son muchas, pero bueno. Me voy a pillar eso también, calmante fuerte, restaura mucha salud de tal. Vamos a pillar un poco de bolsas de patata y un poquito de medicina. Puedo pillar muchísimo, ¿veis? Vamos a guardar algunas. Vamos a guardar, vamos a guardar y vamos a guardar. Que con eso yo creo que va a que chuta. Perfecto, vámonos. Gasolina bien. Y perfecto. Vale, objetivo aquí, la gasolinera está. Nota, se tira y todo, ¿eh? Se ve que es un soldado el colega. Buenísima, Pablo. Eres un crack. Vale, vamos a ver la chica esta. ¿Qué es lo que quiere? Eres B. Aprendizaje automático. Esta chica puede molar también, ¿eh? Vale, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con esta... Mujer. Escucha la explicación de Isbia, ¿eh? Al Jurassic Custision. Pero es donde yo estoy, ¿no? ¿O qué? Viaja Isbia al Tartan Mart en Jurassic Custision. Ah, no, es a tomar por cool. Vale, bueno, podemos hacer esto de aquí, sí. Vamos a hacerlo, ¿eh? Del tirón, del tirón, del tirón. Vamos a hacer eso. No recuerdo. Y él. El gordo se ha quedado empanado con las luces mirando, ¿no? ¿O qué? Vale, esta zona tiene pinta de ser más complejita. De hecho, sería muy interesante pillar una tienda aquí o algo para dejar objetos... Luteo, ¿no? Es una mala noticia, ¿cómo? No. Que no puede ser tan malo, dice. Me asusta con el... Ah, este es el Jurassic. Vale, pues... Vale, primero vamos a ir aquí. Au. Porque este sitio es bastante bueno. De hecho, ya lo registré, este sitio, ¿no? Me faltaba esta mochila y registrado. Mochila de munición. Otra más, tú. Otra más. De un de esto del ejército. Aquí también me faltaban cosas, ¿no? Sí, ahí hay algo. Vale, pues otra vez tirándose. El colega le gusta tirarse. Eh... Restaura un poco de salud de inmediato, ¿vale? Me voy a quedar con eso. De momento. Y pillamos, pues más munición y más cosas de estas. Hacemos un poquito de ruido. Iba a decir... Hace tiempo que no hacemos ruido. De verdad, ¿eh? Lo estaba pensando. Hipotoma. A cuchilla el no está súper rápido, ¿eh? Vale, lo que quiero ver un momento es esto. ¡Qué guapo! ¿Pero qué dices, loco? Es acrobático el Browstor. Es súper acrobático. Pero es como lento, ¿no? El golpecito, ¿o qué? Vale, está visto todo, creo, ¿no? Me parece a mí que sí. Diría que sí. Vale, dejamos gasolina. Dejamos esto también. Y vámonos. Vale. Y vámonos que nos vamos. Ah, mira, aquí está el colega. ¿Qué me ha pasado? ¿Has venido...? Ah, es verdad, claro. Que hay dos. Hay dos. Hay dos. Hay dos espacios. Es verdad, no... No he caído, ¿eh? Mi relé fue instalado por... Tío, que no pueda yo pasar por este sitio. Fíjate. Es increíble. No, hombre, no. Bueno, ¿qué ha pasado ahí, Pablo? Ese me lo cargo ya. Este también. Ese se lo cargan. Eje, ¿y a dónde ibas, asquerosa? Buena. Vale, esto va a ser... Esto va a ser gracioso, ¿eh? Vamos a ir a la infestación del tirón, vamos. Buena zona esta, ¿eh? En verdad. Escolta al sitio antiguo del transmisor. Sí, ahora. Lo primero es lo primero. Qué grande. ¿Qué dices? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lo había esquivado, ¿eh? Pero bueno. Mira, ahí está. ¿Qué haces, colega? ¿Qué haces, tonto nabo? Bueno, Pablo, ¿eres tontito o qué? Bueno, es que de verdad. ¿Qué haces? Yo quiero tomarme las patatas. ¿Alguien abierta la puerta, no? Bastante rápida esto, ¿no? Joder, y tanto chulo Bueno Vamos Mira, mira, todo sin pierna Todo sin pierna Bueno, estarán fatal, creo yo Que te calles Vale, eh, problema Que te calles Que quiero tomar la plaga esta Vamos a hacerlo por la ciencia, claro que sí Comerciar contigo Dejamos esto Y de momento ya está Vale, necesitaría yo pillar Voy a tener que quitar un puesto médico, gente Voy a quitar un puesto médico, amigos Porque es que no... Y voy a mejorar otro Vale, y aquí pongo la casa esta Vale, esto está registrado Esto también Y esto también Vale Vamos a pillar esto Reclamamos Confirmamos Y vamos a dejar todo, tío ¿Cómo? Cancelar, cancelar ¿Cómo? Y la T Vale, vale, vale Nada, nada, nada Me raya yo solo, ¿sabes? Eh, fuera, fuera Ok Pin, 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 pin Por aquí hay algo más No, por ahí Aparta, aparta, aparta Aparta, aparta Vale, entregamos ¿Dónde está esto? Aquí Vale Eh, vamos a ir con esto Vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto Perfecto Luego, por aquí Cosas que no quiero Por ejemplo Libros Tengo este Me lo pillo Me pillo uno Guardar uno Vale Y ya está, ¿no? 700 y pico Vale, toma esto Toma esto Y ya está Vale, algo más Ah, sí La mochila esta De los cojones Ah, me cambio de personaje Voy a cambiarme de personaje ¿No? Este tiene una Una misión Que era la de La infestación ¿No? Pero es que me da Una pereza Terrible, tío Ir hasta allí ¿No? A ver, estamos ahí Podemos ir por aquí Pipi, pipi, pipi Llegamos hasta acá Y luego Pues ya estaría ¿No? Aprovechamos y nos cargamos La otra Es que estamos muy jodidos Tío, que es el problema Porque yo no puedo hacer Yo no puedo hacer esto ¿No? Vale A ver, puedo cambiar Mira, me voy a cambiar De personaje Y ya está Tomar por culo Ahora he puesto avanzada Cambiamos de personaje Eh Vamos con Lalo Con Manny Vamos a ir con Manny Vale Vale, sí Un caso de infestación expirada Me alegra La verdad Me alegra una patata Y Aquí Vamos a llevarnos Esta mochila Esto Y esto Y esto Lo vamos a vender A este Por ejemplo Vale, genial Luego Me voy a pillar también Lo que vendría siendo Eh El que Vamos a ir a por la otra Infestación Así que Eh Creo que tengo cosas En el coche De aspirinas Y tal Eh Creo que también Tengo bombas caseras ¿O no? No, creo que no tengo bombas caseras Pues nos pillamos tres Nos pillamos también Un arm Armas Por supuesto Armas Eh ¿Qué arma me llevo? La clásica Me voy a poner la clásica Tío Ya está Eh Una pistolita Venga Sí Esa misma Vale Recargado Y Eh La pistola No sé si llevarme más balas O qué Yo así a priori No Me quiero ahorrar Eh Es que si me llevo más balas Las voy a gastar Por eso lo digo Eh Algo más Realmente no Realmente creo yo que no Gasolina creo que tampoco necesitamos Y todo el rollo Así que Vale Eh La casa esta está estupenda Vamos a volver Tenemos otra casa allí Pero voy a pasar un poco De De eso Y vamos a ver Ah sí Ya sé lo que me hacía falta De verdad Cómo puedo fallar Ciertas cosas Colega Ese cuarto de baño Podría estar bien ¿Y esto qué es? Vale Esto nos viene muy bien Hablando de venir muy bien Esto se puede mejorar ya Tenemos esto Y tenemos lo de hierbas Eh De comida Tenemos bastante Y esto de aquí Lo podemos hacer Así que vamos a hacerlo Porque de moral Estamos muy bien Eh Esto lo podemos mejorar Que son cinco Así que vamos a hacerlo ¿No? Más dos de comida al día Esto es dos de comida Y esto Venga Vamos a mejorar este de aquí mejor Bien ¿Puedo mejorar este también? No Ese ya no Este lo puedo mejorar En un futuro Ah vale Este lo puedo mejorar Lo que pasa es que necesito A cuatro personas Igual que este Que lo puedo mejorar también Pero necesito a dos Vale Pues mejoramos este luego ¿No? Este es el de medicamentos Vale Bien 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 Claro Necesito a cuatro personas De momento Pues complicado ¿No? Eh Vale Sería este sitio Pero Creo que por aquí Hay algo más Me daba a mí Que aquí había algo más Por ahí abajo ¿No? A lo mejor es por aquí arriba Eh Prefiero ya Investigarlo todo Gente ¿Esto qué es? Mandíbula de dinosaurio Pues esto es lo que estamos buscando ¿No? Vale Ahí arriba entiendo que no hay nada Lo digo para no subir Mandíbula de dinosaurio Por la cara Chaval Qué guapo Y por aquí no veo nada Contenedores registrados A lo mejor hay una Gasolinera por aquí ¿Qué tal? Eh Parece inflamable No lo siguiente Tío No está roto Está destrozado Kenny está malito El pobre Pero bueno Eh Kenny Kenny está mal Kenny está chunguito Vale ¿Qué más has dicho? Si suponéis que eso no iba a pasar A mirar alrededor ¿Vale? ¿Quieres que miramos alrededor? Vamos a mirar alrededor Venga Mejoramos un poquito el cardio Mientras reúnen lo que necesita Ah vale Perfect Eh Vamos a pillarnos Esto de aquí Dejamos esto Y la gasolina De momento nada Vale Madre mía Esto está Rotísimo Todo ¿Qué coño? Me cago en tu prima Ya está Ya está Ya está Ya está Campeón Ya está Campeón Que no Que no puedo Que no puedo hacer nada Hijo de su puta madre Ah Que aquí hay otro Ah Que este se ha convertido El guardia Tú Por eso no iba por él Digo yo ¿Por qué coño va Todo el Bueno Ah vale Que estoy convertido En 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 Polla Vale Ok Espérate Espérate Vamos a llevarnos Esto Y Esto Fuera Y esto A ver Me tengo que ir De aquí Colega Corre No me toques Los cojones Aguanta Amiga Aguanta Ya decía yo Que tenía mala pinta Tío Digo Esta 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 mal Pero bueno Abrimos Curitas Y nos lo tomamos Y ya estamos Mucho mejor Vale Balas De esta mierda Bueno Vamos a dejar Todo esto Ahí con tranquilidad Yo Si señor Ya está De nada Terminamos Venga Si Por favor Es que Claro Amiga No tienes Una mierda También te digo O sea No tienes Nada Tío Tío De verdad ¿Tienes que esquivar Todo o qué? Tío ¿Tú puedes cubrir Algo? Gracias Ah ya Coño Sin terminar ¿Cómo? Ah vale Que nos podemos Volver ya Colega Yo aquí Empanado Perdido Vale Pues vámonos Cardio Ya vamos a mejorar Cardio otra vez No sé Si por aquí Habría algo más Pero bueno Yo me voy Vale Es que creía Que le faltaba Algo Por hacer Vale Bien No sé Cómo estará La chica Pero bueno El soldado Ese lo hemos perdido Por desgracia Bueno Aquí Qué pasa Aquí Teníamos Que atropellar A uno Mínimo Hijo De puta Que se Lleva La puerta Nada tío Se va Para el otro Lado El cabezón Ah Tío Qué lástima Vamos 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 27 Influencia Tenemos que comprar Cosas Con la influencia Ese está bogeado ¿No? Bueno Espero que sí Ok Entendido Cuando sepa más De la señal Vale O sea Esta tía Es interesantísima Porque Parece Ojo Una bicicleta Compramos Una de esta Vamos a comprar Una Eh Sí Vamos a comprar He comprado Mira Me cago en todo Ponía comprar Quiero Pero ¿Cómo compro Uno? Comprar Uno con la R Pero antes Me salía también Con la R Bueno Soy gilipollas Voy a gastarme 100 Me he gastado 200 Bueno Más o menos Bueno Más o menos Eh Vale Entregamos Esto Claro Pero es que Este crack ¿Qué es? El money Vale A ver Ciudadano Tal Bonos de héroes Responsabilidad Ah vale Liderazgo Agua Alguacil Vale 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 Perfecto Y este Jefe militar Vámonos Además este tío Me encanta Luego está este Y este otro Sistema rotatorio Vale Pero este ya sabemos Que es comerciante Y esta de aquí Es Alguacil Vale Y no tenemos a más nadie Así que Este El Nathaniel Es el Es el puto amo Vale Nathaniel Eh Mira 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 Cómo se recupera El Nathaniel Vamos a ir con Nathaniel Sí Vamos a equiparnos Ya a Nathaniel Y del tirón Gente Eh O tengo yo aquí Una misión No sé si tengo una Me da igual Si tengo una misión Me voy con Nathaniel Toma el control Vámonos Vale Y ahora Medicina Y hacemos lo siguiente Boom Y curado Genial Y encima tengo aquí Un de estos En la En la chepa Perfecto Vamos a ver Dejamos Dejamos esto Por supuesto Por supuesto La Ojo Gladius Pedazo de arma Gente La Gladius Me mola Espada y Potentorra Vale Pillamos un poquito De balas Recargamos La pistolita Vale 18 balas Creo que está bastante bien Vamos a recargar Lo demás Y ¿Qué hacemos aquí? Vamos a pillar Gasolina 1 Por si acaso Y si no Pues luego lo quitamos Voy a pillar también Los paquetes Estos Las granadas Las pillo también De momento Sí Ahora las dejaré Si acaso Luego un poquito De botiquines Creo que estaría bien Por ejemplo Este Que es un VDE Para la tía Mecha Hombre la tía Mecha Otra vez La tía Mecha Vale Pues ya estaría Dejamos todo Vámonos Vale Es que aquí hay mucho De mucho ¿Sabes? Dejamos esto Dejamos esto La gasolina Ya la tenía aquí Así que la dejamos también Y vamos a ver Eh, sí Misiones Lalo A Lalo Nos lo podemos traer En verdad ¿No? Lo de la tía Mecha La tía Mecha Estaba por aquí Eh, yo tengo que hacer algo Con este tío En verdad Con el Colega este Mickey Wilkerson ¿Dónde está eso? En lugar de los Wilkerson La granja No me indica No me indica Dónde está Los botánicos Curioso Ojo, cuidado Uno solo Y luego Están los notas Esto Aún no es posible Reclutar Pero a lo mejor Podemos reclutar Ah, mira Aquí está En lugar de los Wilkerson Vale, pues vamos a ir para allá Primero para acá Por lo que sea Y lo dicho Me voy a llevar La cosa esta Que al final Me caben muchas cosas Y aquí pues voy dejando Todas estas mochilas Que tenemos de sobra Mira, tenemos seis mochilas enteras Casi de munición Munición tenemos cinco Es una locura De munición tenemos cinco Colega Vale, pues vámonos Vale, acrobacia Es que el colega es acróbata Y todo Vale, y el objetivo es Irme para acá Tomamos la curva La segunda Vale, la segunda Gente Jefe militar Armas para todos Eso es una misión Mía, propia Creo que sí, eh Pero primero vamos a irnos La primera no La segunda La segunda Que es esta A esto me lo voy a cargar Un poquito más Ah, no, no Aquí, aquí Es aquí Toma Mutri mía Vale, lo bueno de la acrobacia Creo que si tenemos una cabeza Si tenemos un arma Que sea De filo O algo así Me he quedado bugueado Vale Ahora Aquí es que no puedo Reclutar parte A tu comunidad No se puede Randall Vamos a Hacer que se venga Aunque esté reventado Eh, no Tampoco está tan mal Creía que estaba peor A ver Contagiado seguramente No estará, ¿no? Venga, vámonos Seguimos el caminito De asfalto Y la primera A la derecha Creo que era Vámonos Joder, colega Cómo me he chocado, eh Que no controlo muy bien La La ambulancia, tío Es que no soy médico Vale, guay ¿Y este sitio? Ah, un de esto De talar Y troncos Que guay Claro, claro Lo que tú digas Tome ya A ver A ver A ver Las doctoras Las doctoras son inteligentes Pero necesitan tal Ojo, eh Este tío Científicos locos Este es de Este es colega De la De la Ace Viesa De la otra doctora Me gusta Ah, por cierto Yo puedo hacer aquí Lo siguiente ¿No? Vale Porque se vaya poniendo Y esto Lo mismo Lo vamos haciendo Siete minutos, eh Se ha reducido El tiempo Vale Eso hecho Zona asegurada Comerciante errante Me interesa El comerciante errante Para encontrar Pues Cosillas De momento Dejamos todo esto Que como veis Pues puedo almacenar Bastante Vamos a ir A la otra casetilla Y a ver Que encontramos Un kit de reparación Tío Sería Bastante interesante Porque nos queda Bastante pocos Pero bueno Esto también Que estoy pillando Está bien Eh ¿Dónde están Los colegas estos Tío? Ah El comerciante errante Está aquí ¿Qué dices? Buenas Acabas de reaparecer ¿No? Porque vamos Medicina Libro de medicina Podría ser interesante Esto ¿Para qué? Esto de aquí Si es interesante También Porque estas cosas No las puedo yo conseguir Vamos a pillar Uno ¿Vale? Aprovechando Que tengo un poquito De recursos Y tal Eh Lo que no sé Es si pillar También el tema De la medicina Tío Vamos a pillarlo No sé si tengo Medicina o algo Pero bueno Eh ¿Tú? ¿Tú qué tienes? Ah Espérate Que estaba Solo en Ah Ah Estación de limpieza Equipo de fundición Una pequeña capacidad Pasada de recuperación De lesiones Eso es muy importante Pero creo que lo tengo ¿No? O sea Ni si Ah Plaga de sangre Vale Realmente No necesito más nada Pero quiero ver Si esto Claro ¿Cómo veo yo? ¿Cuál? ¿Cuál es la que tengo? Bueno Esa entiendo Que estará bien ¿No? Vale Vámonos Que se está haciendo De noche Otra vez Colega Voy a dejar el libro Y esto Que no lo quiero aprender Y Wilkinsor ¿Sí? El abordar Ah Aguardiente casero Informática Creo que tengo El libro de informática Y ya está Y el otro ¿A dónde vas? Bueno El Randall Da igual ¿Qué hace? Vamos a ver Si podemos ir Por aquí Cosa que Bueno Dudo un poco Tío De verdad Es que claro Atravesar Esto Campo A través Me da un poco De mal rollo Vamos a aprovechar La poca luz Que queda Bueno El sitio De las tumbas Bastante bien ¿Eh? Y aquí ya Encausamos Aquí ya Encausamos Gente No, no, no Corre, 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 corre Que creo que venía un salvaje O algo Bueno Hay uno que vendrá Uy, perdón Hay uno que va a venir Andando Todo el camino Pero bueno Pero bueno Lo que hay Viaja a la casa Toma la desviación De Mickey Wilkerson ¿Cuál es la desviación La desviación De ¿Qué dice? ¿Hay que volver ahora? ¿Ahora? Joder, colega Joder, colega Como no se ha subido Ahora cosas raras Tío Vale, campeón Campeón Vente ya para Acá Colega Claro Es que no te vas a subir tú Amigo Ven Ahí está Eso es Se ha subido ¿No? Con nosotros No, se ha subido El otro Tío Puto inútil De mierda ¿Quieres venir Para acá? Ese puto Sube, tío Dispara Vale, pues nada El colega Va a tener que ir andando Ya está Manny se recuperó Un poquito Vale, bien Toma la desviación ¿Pero cuál es la desviación, colega? Lo que sé Yo me voy a ir para acá Que él no te esquive todo Y a tomar por culo Ahí se va acercando No es que ¿Qué quieres que haga? No puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa Tío Esperar Es lo único que puedo hacer Estoy un poquito mal ¿Esto qué era? Modesta Esa luz Voy a esperar A que me den Algún golpe más Vale, toma la desviación Ah, es que es aquí Vale, se ha metido Esta vez El colega Este importante Bien Perfecto La tontería De gente Madre mía Pero tú ¿Qué tienes aquí, colega? Alcohol No Lo siguiente Supongo que tenemos que regresar ¿Ya? Le he dado a esquivar Pero me ha pillado En el aire Venga Campeón Súbete Ahí está el importante Vale, ¿y ahora qué? Ahora para acá O sea, el camino de atrás Vale, dime que puedo ir Al límite, ¿eh? De que explotara el colega Venga, vámonos Que hay una granja Te lo cargas al campeón Ahí está Ahí está Haz más ruido, amigo Ok Aquí hay más Hay más guardia Vale Bueno, ¿qué pasa? Se incendió, ¿por qué? Por el alcohol, ¿no? Imagino Mochila de 8, vale Una página del diario Y día 5 Vale, una cosa importante, tío Vamos a hacer esto, colega Esto lo puedo hacer, pero prefiero hacer Ah, no, ¿cómo? Ah, que necesito, vale ¿Cómo? Pero si tengo a todos, ¿no? Hay tres, mano de obra disponible Vale, es que somos tres, colega Vamos a hacer esto entonces y vamos a hacer esto también Ya mejoraremos esto en algún momento Perdón Esto en algún momento Necesito cajas de semillas Lo sabía, tío Pero bueno, no pasa nada ¿Y este coche? Nah, esto no puedo pillarlo ni de coña, ¿no? Alguien disparó desde estos camiones Pero no hay casquillos aquí No estaban disparando los chicos del ejército Revisar esos cuerpos, ¿quieres? Venga Una nota De la policía Un conjunto de órdenes que Instruye a estos policías militares A detener pacíficamente a Nat Wilkerson El actual cabecilla de la banda Wilkerson La vivencia debe evitarse a toda costa Describo una enorme trampa explosiva Creada en la casa Yo no apoyo lo que hace el colega este Yo no apoyo lo que hace el colega este Pero ¿y ahora qué quiere? ¿A dónde vas? Tío, me voy a cagar en tu prima Colega, ¿a dónde coño vas? Puto desgraciado Tranquilo ¿Qué tienes aquí? Sí Claro, es que a la tía Nat se le iba la cabeza La maldita locura Normal Y ella voló a nuestra casa Tal cual ¿Tú lo as? ¿Tú lo as? ¿Tú lo as? Tal vez solo ¿Tú lo as? ¿Tú lo as? ¿Tú lo as? ¿Tú lo as? No, 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 no Yo era orgullo de ser un Wilkerson Yo era tan orgullo Era ese nombre como armor Pero finalmente me lo he Lo he El nombre de Wilkerson No es nada Pero una curva Lo que me costó Me abuelo Cualquier cosa de aquí Que quieras, tómala Vale Espérate, te voy a comerciar algo Esto, esto te lo quedas también, crack Y esto también ¿Tienes algo de aquí? Qué interesante No, ¿tengo yo algo para darte? Hombre, esta arma no está mal, ¿eh? ¿Cuánto tengo? Tengo 2200 Me la voy a quedar de momento Vale, pues ya está Ya hemos terminado la misión Ya no lo podemos quedar al pobre Vale, este ya lo hemos visto Y por aquí tenemos los científicos locos Que de momento no quieren nada Tenemos los científicos locos Tenemos la mierda esta Tenemos los habitantes del valle Que es uno Es verdad, que tenía cáncer Tenemos conocedores de zombies Que son como Serán buenos aliados Si los ayudamos con esta iniciativa Sí, pero de momento No tenemos nada Así que vámonos para casita Vámonos para casita Ya está Vale, sigamos el camino Y no hay pérdida Colegas Madre mía La tía, nada Vaya Loca O sea Eso es que es asesinato Tío O sea, si tú pones una Bomba trampa Para el que entre en tu casa Que se destruya todas las pruebas Todo Y todas las personas Que van hacia ti Que son inocentes Que están haciendo su trabajo Tío Me cago en todo ¿Sabes? O sea, eres una genocida Para mi gusto O sea Y creía que lo había hecho él Pero no Era la tía Normal que él nota ahora Este todo Todo triste Claro Las historias están guapas Lo que pasa Que como me lo cuentan en inglés Y yo estoy más pendiente De si hay zombies o no Ya hemos llegado Rapidísimo Au Bueno Voy mejorando un poquito ¿No? La conducción Y eso Esto no hace falta Esto tampoco Esto tal Esto tal Yo estoy un poquito así Pin Pan ¿Y el colega? Y tal Vale Ehm Hmm Perfecto Vamos a ver que tenemos O sea Nos hemos quedado con todo Lo que tenían Que eran bombas incendiarias Y tal Eso está bastante bien Vale Vamos a ver Que hacemos aquí Colegis A ver Ahora Si esperamos dos minutitos Vamos a esperar tres minutitos O algo Y a ver que hacemos Acrobacia Mejoramos Comunidad El colega este Me encanta Ojo Héroe Vámonos Elige tal Nazaniel Nazaniel es Jefe militar Vámonos Si Bravo Líder asignado El nuevo líder Esto lo puedo vender Porque hace una estupidez Pero vamos Vale Vamos a A rebuscar un poquito ¿No? Nos llevamos Un coche más rápido Este por ejemplo Que está medio destruido Pero creo que aguanta Ok Vamos a ver un momento El mapa O sea Vamos a ir controlando Tenemos una infectación Otra Y otra Vale Lo suyo Creo que sería Esta eliminarla O algo Tío Claro Ocho personas ¿Sabes? Aquí 5 Y aquí 6 Que cuesta 3.500 ¿Por qué? Porque es la lecho Que este sitio Imagino que está En un sitio Donde no hay muchas Infectaciones No como aquí ¿Vale? Que vienen un montón Y tal Y claro A ver Tenemos que buscar Cosas Tío Creo que quizás Sea lo suyo Buscar por aquí ¿No? ¿Buscamos o qué? Vamos a buscar Gente Vamos a llevarnos La mierda esta Y ya está Vamos a A buscar un poquito Vale También es verdad Que yo ¿Por qué no te puto Callas ya De una maldita Eh colega Ojo Que veo hecha ahí ¡To me! ¿Dónde está el gordo? Aquí había un gordo Ha despauneado Madre mía que si estoy aquí Reventando Vale, ahí ha llegado el gordo Vale, seguimos pillando cositas Zona asegurada Otro más de materiales Reunión con Cleo Estaría a pillar un poco de botiquín o algo Vale, esto he hecho Es que hay muchos materiales Ahora, increíble que tenga yo abundancia de materiales Pero bueno, cuando construya cosas Tío, estoy dándole al otro, colega Es que estoy dándole al otro Bro Bueno No, que se me muere Ah, que hay dos Que hay dos Que no hay uno Joder, que puto susto No, tío No, no, no Me muero, me muero Me muero El otro está muerto también Bien buena Joder, colega Y no encontraba ningún arma de gente Tío No, no, no Esto atraviesa, eh Esto atraviesa, eh ¿Quién se me ha muerto ahí? ¿Quién se me ha muerto, gente? Ah, el guardia, vale Tío Tío, basta ya Por Dios Tiene que haberme curado también Tiene que ser gilipollas Joder ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hostia A ver si podemos, no sé Callarnos un poquito Pesados, colega Misión nueva Misión nueva Qué estrés Colegas ¿Tú qué tienes? Una pistola mínimo ¿Vale? Pobrecillo Pobrecillo, eh Madre mía Todos los que me acompañan Mueren Vale Comunidad Estamos todo perfecto Addison No sé qué Vale Yo soy el que es peor Está Que a lo mejor debería Curarme Con algo de aquí Tenemos 18 Podría estar bien A ver Producir recursos Ah, mira Un medicamento Pero cuesta una burrada ¿No? Recuperar la salud No elimina Ni lesiones Ni traumatismo Ah Qué guay Ayuda médica Eh Eh Vale Vamos a pillar esto Ya estamos Perfecto Vale Eh Ok Ya estamos Perfecto Vale Objetivo Doctor Hoffman Nathaniel Vale Esto también lo tengo que hacer Habla con Benny Sobre el enclave De acopiadores De armas Hay unos traficantes De armas Que se hacen llamar Los Tolvast De motel Tiene un gran alijo De armas Seguramente robadas Gracias por la información Yo me encargo Ok Que no pueden Acaparar Todas las armas Eh Qué quieres Que vayamos a por ellos Y los matemos A mí eso me da Miedo La verdad A mí eso me da Bastante Bastante Miedo Es Mickey Milkerson Se recuperó Vale Perfecto Pues vamos a Vamos a hacer eso No tengo ya Ni una Para aumentar La producción Estamos muy mal De granja Estamos muy mal De granja No se puede Aquí Pero mejor Deberíamos ir A este sitio O sea A las zonas De comida Puede haber No Había un mercado Por aquí Por alguna zona Tío Y no se Ahora mismo Un puestecito Puesto de fruta Este sitio Es la leche Los puestos De fruta Vale Los puestos De fruta Son los buenos Pero claro No veo ningún Puesto de fruta Aquí más Ninguno Que va Puesto de fruta Este no es Puesto de fruta Aquí Este Pero este No lo pillé Cerdo y vaca No, no Este no es de fruta Tampoco Es como de carne Este tampoco Y ya está Pues no tenemos Mucho más O sea Tendríamos que ir A granjas Y cositas así Tío Porque Porque no tenemos Mucho O sea Tenemos muy Muy pocos Recursos En ese sentido Vale Aquí tenemos que hablar Otra vez con It's Bed Vale Pues vámonos Vámonos para allá Que es un VD De la tía Mecha Bueno Misiones piradas No pasa nada Ahora mismo Tenemos la de Nathaniel Que está allí A tomar por culo Tendremos que ir Y la búsqueda De Tracy Tracy Huerta Que me da igual Y esta es como Importante Meta del modo Historia Pues venga Vamos a ello Vamos a llevarnos Yo que sé Algún arma Y Vale Me voy a poner Esto Vamos a pillar Esto Esto Y A recargar Perfecto Y mucho mejor Vamos a dejar esto Esto equipado Nos llevamos estas tres cosas Yo creo que con eso Está bien Nos deberíamos llevar También un poquito De botiquines Por ejemplo De calmantes Y las bolsas De patata Vale La cosa esta Está más o menos Bien Es total Esto es que Materiales Bueno Materiales Ya tenemos 21 Vamos a dejar algunos 5 Y otros 5 Y yo creo que bien Esto lo dejamos Esto también Y ya está Vale Vámonos A ver El El sitio O sea El coche este Todavía frula Todavía sirve No Tío De verdad Me voy a cagar En mi puta madre Tío Es que de verdad Que desgraciado Que soy Colega Putos gordos De los cojones Venga Si Te ayudo Me cago En todo lo cagable Tío Me tengo Me pongo yo Perfecto Con la salud Y con su prima Tío Que de verdad Que mala suerte Colega Esa es una simplificación Esa es una simplificación Pero sí Es muy cercano Entonces ¿Estás listo para ir? Te escucho Aquí era ¿No? Vale Que me estaba yo Volviendo loco Con la B Vale Así Así Y así Vale O sea No debería ni haber gastado Ok A ver si eso lo uso Un poquito más Que no debería haber gastado Ni Venga compañera Vámonos al sitio Que haga falta Ah Lo del empujón Está genial Tío ¿Quieres venir compa? ¿Dónde vamos? Otra vez a tomar por culo Tío Nos cargamos la infestación Esa ya de paso Ya que esta chica Creo que no puede morir Coño de la me Venga Vamos a ir a la infestación Esa gente Porque esa tía No puede morir Así que Vamos No puede morir Creo Intuyo Que no puede morir Porque es modo historia Así que Vale Este es el sitio Me gusta Vale No me gusta Me gusta Bueno 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 No sé Como no me han dado Puto gordo De mierda Tío Ya estamos Infectados De nuevo De nuevo No, 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 no. No me lo puto, creo. ¿Cómo coño falla? Tío, 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 tío. No es ni medio normal. No es ni medio normal, hijo de la gran puta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Nada, muero, 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 muero. Tío, tío, tío. Tío, de verdad, ¿qué puta basura es esta, tío? Me voy a cagar en lo muerto de todo, tío. No, no, no la he visto Venga, ya está, tío Rompete ya, tío ¿Dónde está la furgo? Vale, ya sé dónde está la furgo Joder, Pablo, le fallas Mira todo lo que viene por ahí, estoy muerto Esta sí que está muerta ¿Qué coño hago, tío? Mira la furgo, la furgo está temblando de miedo también Corre, coño, cierra Debería cerrar, hostia Oh, puta madre, tío That should mean a lot fewer plague zombies in this area No, 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 no No, 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 no ¿Tú tienes seguro, tío, todavía? ¿Por qué? Por la infestación, ¿no? Ah, muy bien, no puedo usarlo Esto sí Joder Muy bien, falla todo, hijo de puta No, 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 no Cinco minutos, tío Me cago en los muertos de panini De panina de tu puta madre, colega Qué asco, hostia Vamos a atropellar a todos Do not tell me we're stranded Bueno, ahora no puedo subir por aquí, tío Bueno, ahora tenemos aquí a otro Tres minutos, tío, me quedan tres putos minutos de vida No, no, no Me cago en la puta, que me quedan dos ¿Podéis morir ya? Hijos de puta Qué asco, qué asco No tengo vehículo, o sea que Vale, vale, vale No Me voy a cagar en la puta madre Qué parío panete, tronco Bueno, venga, 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 venga Estoy muerto, estoy muerto, eh Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, me voy a cagar en lo muerto de Panini Y de Panina y de su puta madre Basta ya, por favor Que no puedo Muere, coño Sí, hostia, sí Joder Joder Madre mía, ha costado, eh Ha costado, no, los putos Siguiente, colega Joder Es que todo Nada, toda la puta Más suerte también, eh Es que es increíble El núcleo súper duro Que yo tiro las putas Granadas de mierda Y rebotan mal O sea, las estoy tirando perfecto ¿Quieres pillar esto? Joder O sea, las tiro perfecto A punto, tal Y las tira y da en la puta pared O sea, la apunto aquí Y da aquí Me cago en tu Prima, colega O sea, en tu prima Aquí yo Es que de verdad, tío Bueno, espérate Que me quedan 26 segundos Al límite, ¿sabes? Vamos a pillar un café ¿No lo vamos a tomar o no? Es que este tío es un mierda O sea, este tío ahora mismo Es una mierda Es lo que quiero decir Vamos a cambiar de Vamos a cambiar al mani otra vez Total Vamos a lootear esto Y vamos a terminar la misión esta Y nos largamos, tío Y se acabó el capítulo, tío Porque vaya tela Aparte que llevo casi dos horas Que no me quería enrollar mucho O toma Chungo, ¿eh? Los núcleos son súper chungos Hay que ir más preparado todavía, ¿eh? Hay que ir mucho más preparado todavía, gente Porque Es chunguísimo, tronco ¿Cómo va todo? Me cago en tu prima, amiga ¿Cómo va todo? Dice ¿Cómo va todo? Una pedazo de DDDD Bueno, deja también las cosas que necesitas Porque, claro ¿Por qué no, no? Menos mal que tengo uno Menos mal que tengo uno Bugueadísimo también Popeando el El afurgo, tío Voy a echarle ya la gasolina ¿Por qué no? Madre mía Viaja Con Isby A una torre Cleo ¿Una torre Cleo que está a tomar por culo? ¿Puede ser? No, ¿no? Espero que no Una pala Más materiales Y una bolsita de estas Ok Vamos a dejar cosas Armas secundarias Interesante sería llevarla Pistola Vamos con esta Y un poquito de balas Ya haremos más balas O lo que sea En cuanto a esto No tengo más para eso Y por aquí Esto lo podemos hacer de nuevo Que de comida Vamos 2,25 O sea, está increíble eso Ah, más 2 de almacenamiento Todo O sea, que lo puedo poner A ver aquí Ah, ¿cómo? Venga, sí ¿Por qué no? Y aquí ponemos Más almacenamiento Ahí está Y ya Y ya guay Vale, vámonos Madre mía Chaval Un poquito más de influencia A ver si no me persigue Hasta el final del mundo El colega Vale, aquí hay una zona A Cleo Bueno, ya Bueno Bueno Una otra vez Joder, colega Tío, todos los que vienen Me cago en... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, bueno Que le iba a dar a mi compañera Vamos Vamos Le he dado a mi compañera Genial Ya podías haber utilizado La pistola antes La verdad Vale Ese tío me acojona Si está bugueado Que es lo que parece Que están todos bugueados Igual me lo puedo cargar ¿No? Bueno Eh... ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Ya? Vale Vale, creo que hay que cargarse El colega este ¿Qué me acaba de dar? Humo incendiario Una munición potente Extraída tal Bloquea la visión En un área amplia Mira Qué guapo, ¿no? Mierda 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 Lo hemos desbugueado Gente Lo bueno A por mí, ¿no? Hit up Perdón, eh Si la agarra voy yo a por él Descarga no sé qué ¿Cómo? Ah, mira, aquí está la... ¿Qué hago yo? Protege mientras descarga el Cleo, vale A ver, esta gente, ¿qué pasa? Llega... Llega de repente, ¿no? Joder, vaya el psicópata este, tú Bueno, pero quieres correr ¿Quieres correr, puto? Puto desgraciado 50 segundos Qué malo eres, Pablo Y no te quedes buggeado ahí, joder Joder, colega Por detrás también, hostia Tío, venga ya No sé qué hacer Cada vez vienen más Cada vez vienen más, Killo, no paran A todos los zombies cercanos Pero qué dices ¿Cómo voy a eliminar a todos los zombies cercanos? Corre, 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 corre Nada, se me rompe esto A ver si los puedo atraer Mira, es que mira cuántos hay, tío Pero prepara Pero dime, juego Que va a haber 200.000 putos zombies No hay nadie No hay ninguno, tío Y de repente 2.000, coño Solo tengo 9 ¿Qué haces? ¿Quieres recargar? Bueno, Pablo Que encima soy gilipollas Ya sé Más 2 de comida Y más 3 de medicina Pero es que ¿Qué hago aquí, colega? O sea, no puedo hacer nada Vamos a Tomar esto Y abrir esto Por la fuerza Tío, y se tiene que mover, colega Muerto Ya ese, tío ¿Cómo me lo cargo, tronco? No se puede Tenemos que esperar Es que no puedo hacer yo aquí Una mierda ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pregunto Lo único que puedo aprovechar Tío Tío, puedo Puedo ir a por Corre Venga, que son 3 solos ¿Qué ha pasado con las chicas? Vale, sigue ahí A ver si la descarga funcionó Pues mírale allá De una vez Chiquilla ¿Qué hace? Aparta, escoria Voy a tener que ir a por El cárcel este Pero es que le da igual Todo Es que además No me puedo acercar A atacar por detrás Porque eso de ahí Infecta, tío Eso ahí Infecta, tío Vamos Joder Tomar por culo ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ya está, ¿no? Porque estaría bien que se cargara El colega este ¿Me lo intento cargar o qué? No Bueno Vale, bien Bueno Muy bien Ya tengo amiguitos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, la chiquilla esta se la ha cargado Pero me lo quería cargar yo Coño Me lo quería cargar yo Pero se bug O sea, no tiene prioridades Ya está Me da 4 de plaga De mierda Vaya basura, tío Vaya misión de mierda O sea, hubiese estado guapa Pero yo que sé Que va a haber este tipo de Enemigos Ojo Aquí hay que ir Vale, vámonos para allá Y nos volvemos Menos mal que no se me ha destruido La furgo, tío Si no Si no me podría dar por muerto Seguramente Mira, aquí tengo un colega Y voy a aceptar Lo que me dé gente Mira, esto Lo puedo recibir ya Mi pregunta es ¿Dónde lo he recibido? Aquí, ¿no? ¿Qué coño? Tío, 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 tío Qué mala puta suerte Qué puta mala suerte Qué puta mala suerte Qué puta mala suerte Qué puta mala suerte Reinicio, ¿eh? Yo reinicio Es que qué mala suerte, tío No me puedes tocar la polla Así, tío Y el otro no hace nada Venga, tío Vete a tomar por culo Salimos al menú principal Y ya está, tío Es que no Es que no se puede Es que no se puede Así de mala suerte No se puede, colega Es que no se puede Así de mala suerte, compañero Es que no se puede Y es que no se puede, tío Qué mala suerte De mierda Joder Hasta la polla ya Hasta la polla ya, tío Es imposible Es imposible, tío Es injustísimo Por la puta cara No hay nadie De repente Estoy comprando Se me abalanza Un salvaje de estos Venga Venga Vete a tomar por culo, tío Estoy muerto, gente Es que estoy muerto, tío Es que es injustísimo Es que es injustísimo, tío Es que es injustísimo ¿Qué quieres que te diga? Es putamente injusto Es putamente injusto Va y se me muere otro Porque viene un puto salvaje Por la puta cara Cuando me pillo a este tío Me como a un puto Un gordo de esos, tío Es que es injusto No, lo siguiente Bueno, el gordo no El gordo porque no lo he visto Pero el puto salvaje Venga ya No me toques Los cojones, tronco Qué puta injusticia Tío Qué puta injusticia Es que es lo que digo Es que es demasiado difícil Pero bueno Es lo que hay Tendríamos que pillar La ambulancia de nuevo Vamos a ir para allá Tenemos un montrazo de esto, ¿no? Pues vamos a ir para allá Tío, pero es que Es que no, tío Es que no Colegas Es que no Pistolas No tengo pistolas Tampoco decentes ¿O qué pasa, colega? Es que de verdad, tío Vamos a ir a por eso O sea No hay más de eso ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos hay? Tío, 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 tío ¿Puedes cambiar de pistola? Que te lo he dicho ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, por favor No, 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 no Vale A tomar por culo O sea, te lo digo en serio No No estoy dispuesto a perder a otro O sea Por la cara tres salvajes Qué mala puta suerte es esta, tío Qué puta mala suerte es esta Qué puta mala suerte es esta, colega Es increíble Es increíble No se puede salir sin vehículo Es que no se puede Porque como tengas mala suerte Como estoy teniendo yo A tomar por culo todo, tío A tomar por culo todo Es que de verdad Enseguida, ¿sabes? ¿De dónde está mi puta casa? Joder Es que enseguida, chaval O sea, sales Toma A tomar por culo Dos, tres golpes Medio muerto todo Su puta madre, quillo Somos muertos ya, tío No se puede Es que no se puede hacer nada, tronco Es que no se puede hacer nada Le he dado la B Se puede hacer una mierda, tío Necesito pillar Cosas para medicina, tío Pero bueno Vamos a pillarlo todo de nuevo Vamos a pillar una puta escopeta o algo ¿Y por qué tengo yo aquí tantas cosas, tronco? Luego no me cambiaba el arma Por la puta cara Tampoco me ha recargado Esta es otra escopeta Entre esta y esta No hay diferencia, ¿no? Ah, que dice Que es una escopeta recortada Voy a volverlo a intentar La última vez que lo intento, tío Y a tomar por culo Eh Vamos, no, ¿no? Yo creo que estamos bien No tengo nada de botiquines y cosas así Me voy a llevar algo Me voy a llevar Dos Los muertos de de todo, tío Seguimos yendo al mismo sitio, ¿eh? Seguimos yendo ¿Dónde era? Aquí Madre mía Madre mía Madre mía ¿Cómo me lo vuelva? A encontrar Y cómo corren Los desgraciados, tío Ahora ya Como me aparezcan los salvajes No voy a reiniciar, ¿eh? Si se me muere Pues se me muere Me la estoy jugando Antes que me la he jugado Diciendo yo No puedo tener tanta puta mala suerte Sí Así que bueno He reiniciado una cosa por otra Una cosa por otra, tío Ha habido dos muertes Prácticamente injustas Pues a tomar por culo Esta la salvo Ya he salvado una Me quedaría salvar otra Si acaso Vale, ya no me quedan patatas Pero no pasa nada Estamos ya aquí al lado Vale Nos recuperamos muy rápido ahora Ahí está la furgo ya Pesado este siguiéndome, ¿no? No se cansa, colega Vale, esto es importante Vamos a pillar esto Y la furgo Ah, la furgo está en el otro lado Ahí estaba la furgo A mí me parecía que estaba Ahí ¿Cómo te va? ¿Qué? ¿Cómo me va? Me cago en tu puta madre ¿Cómo me va? Superviviente con necesidades Ojo, aquí al lado Justo Por la cara Analgésico Me cago en tu Por favor Que haya por aquí Analgésicos Tronco Esto dura un montón ¿No? Lo de correr aquí No encuentro analgésicos Compañero Pero me puedo hacer Con la casa esta A las malas Vale Ya se me ha gastado ¿No? Analgésicos No, no, no ¿Qué dices, tío? Por la puta cara Otra vez Por la puta cara Tío Por la puta cara Bro Venga ¿Cómo? Casa segura Si casa segura ¿Qué dices? Mira, tío Me voy a cagar En los bugs Y en su puta madre Tío Lo único que quiero Es pillar El puesto avanzado Este Que no puedo pillarlo Porque soy Un puto gafe Pues muy bien Pues me voy a otro Más lejano A tomar por culo No pasa nada Total Pillo la casa Esta ¿Es alguien? No, no Vale Pillamos esto Vemos esto También Y esto también Y el robot este Que está hablando Aprovechamos Analgésico Ha dicho Que necesita Analgésico Vaya desgraciado Colega Analgésico 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 Ya está No, falta algo más Vale Está aquí marcado ¿Qué coño llama, tío? Tu casa Vale Analgésico ¿No? Vale Realmente fuerte Vale Estos Con pillar Estos de aquí Primero me voy a tomar uno Y segundo voy a coger uno Vale ¿Qué hay que hacer? Aquí ¿Cómo está el depósito? Este está bien Aquí hay que hacer algo Superviviente con necesidad Y aquí Analgésico Vale Vale, vale Ya está Algo más El vehículo este Estará a lo mejor Regular No lo sé Vamos a pillar también Cosas que quiera vender Por ejemplo Esto Y esto Y también esto Y ya está Y vámonos que nos vamos Madre mía Ya está Ya está reventado Este colega, tío Y no ha dormido ¿Qué pasa? ¿Tienes sueño ya, tío? Nota tiene que ser andaluzo O algo ¿Qué tienes tú aquí? Crack No tiene nada interesante Amigo Nada Esto podría estar bien Pero Y algo más Ojo Fuera ¿Tienen sitio? Sí Sí Vale No sé lo que tiene No sé lo importante Que es el colega este Pero Vale Podría haberme llevado Cosas de estas De hecho Me las voy a llevar ahora Y vamos a ver Dónde está el muerto Claro El vehículo está Medio destruido Tío Vale Confío en que no pase nada Tío, ahora Confío en que no pase nada Eh El cadáver ¿Dónde está? El cadáver está El cadáver tiene que estar Por aquí, colega No me toques Los cojones Bueno, cadáver Claro A lo mejor Claro A lo mejor se ha quedado En plan zombie Y está por ahí Turulando Pero debería tener Una mochilita O algo Estoy intentando fijar A ver si hay alguien aquí Que tenga mi ropa O algo Pero ya veo que no Vale, vamos a hacer Lo siguiente Es ¿Cómo? Norma loca Está buscando Se entregó Cerca de tu base Ah, cerca de tu base Bien Vale, vamos a poner Otras cosas A ver Próxima parada ¿Qué dices? Esto está medio Bugueado también 300 cuesta esto Mil y pico Norma loca Entrega de camión ¿Un camión? ¿Qué dices? O sea, ¿qué dices? ¿Cómo que un camión? ¿Cómo que un camión? Vale, genial ¿Y puedo hacer tareas o no? Vale, o sea Yo podría hacer esta, ¿no? Alcanza De un tiro a la cabeza A 100 zombies que tal Crea 80 consumibles Mata 65 con armas de asalto Esto puede estar mejor, ¿no? Busca 12 municiones Fácil 1500 municiones O saetas Bueno Ahí está ¿Esto qué es? Elimina 25 zombies Con ballesta Fácil Fábrica 180 para ballesta Banco de mantenimiento Fácil también Con una escopeta Fácil también Cuando quede poco Se le da con la escopeta Perfecto Vale, pues se supone Que cerca de nuestra base Joder Si está aquí el colega Si está ahí al lado Superviviente con necesidades Vale Podríamos cargarnos esto Técnicamente No sé lo complicado que va a ser Yo me lo voy a jugar Creo Sí, me lo voy a jugar Voy a cargármelo, gente Me lo voy a cargar Pero antes tenemos que ir A la parte esta de aquí Voy a intentar cargármelo Para finalizar el capítulo Lo que pasa Es que antes Voy a tener que pillar Dos cosas Y dirás Pablo ¿El qué vas a pillar? Crack Bueno, lo primero Salta Vamos a dejar No, está todo bien Lo primero es Vamos a dejar Esto Vale Vamos a pillar Armas de esta Ah, bueno Espérate Voy a dejar Todo ahora mismo Porque me voy a cambiar De personaje Vale Puedo pillarme Allison Por ejemplo Allison Constructora Uf, importante Sexting Vale Vale Está bien No me lo imaginaba Herbología Me voy a pillar a la chica Vale Lo que necesito aquí Es lo siguiente Vamos a pillar Vamos a pillar Lo que vendría siendo Refrescitos Cuatro Podemos pillar Todo Esto me lo voy a quedar Me parece bien Y si hay problemas Tal Esto con cuatro Creo que debería Valer Pero me voy a llevar Otra más De nada Un poco de salud De inmediato Prefiero esta O mucha salud De inmediato Me da igual Realmente Y me voy a pillar Una de esta R Tres De hecho Vale Yo creo que así Estaría bien Me voy a pillar La escopeta La escopeta La he guardado Vale F Y tal Y yo creo que ya está Vale Una cosa importante Que tengo que hacer Y es pillarme Esto de aquí De hecho Que cojones Me voy a hacer dos Y me pillo esto Me voy a pillar También petardos O algo así Estos por ejemplo Que no me gustan mucho Y vámonos Aquí está El núcleo de plaga Vale Y vamos a hacer Otra cosa Que es esta Vamos a ver Si no morimos Bueno No estamos en la zona Para morir ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No creo que me da mucho Parece que ya está Tocando a alguien Tengo que deslizarse Tengo que deslizarse Bueno 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 No he pillado al final No me puto jodas Venga, nada, nada Venga, levanta Bueno, espérate Mark murió Vale, bien No, 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 le daba al He muerto, ¿no? Tío, de verdad es que me cago en la puta Tiene que venir un puto salvaje No se muere nadie El puto subnormal ese es inútil Somos dos ahora Y esto es una mierda que flipas ¿Qué tiene este tío? ¿Por qué tiene estas armas el colega? Es que de verdad, tronco Morir todo el puto rato Es que no tengo balas No se muere nadie No se muere nadie I lo de verdad Es que no tengo balas Se muere nadie No se muere nadie Oye, pues Tío, yo Tío, yo que pedazo de coche podría ir corriendo pero es jugármela corriendo vamos a llevar este vehículo que está medio destrozado por favor que me aguante hasta llegar allí vale, esto aguanta, creo aguanta y llegamos, creo coño, bájate bueno tío, de verdad, de verdad de verdad le he dado que va bueno, venga, vámonos que pase, que pase levanta, levanta, levanta levanta, levanta no, estoy muerto no, no, no todavía no todavía no de verdad todavía no todavía no nada estoy medio muerto pues en el medio ¿qué hace, loco? me queda nada de vida vamos ¿qué dices? bueno y me quedo sin nada, estoy muerto no voy a llegar bueno, si llego pero vamos mala puta suerte tío ¿y esto qué pasa? tiene todo pinchos el sitio este ah, que esto es una puta base tío, necesito un coche corre ¿dónde está el? aquí está cago en los muertos tío de verdad toda la suerte ahora de encontrar un coche toda la mala suerte de que haya un tío gordo tío ¿cuánto duran los núcleos? es que el problema ha sido ese también que yo creo que los núcleos son cuatro bombas o algo así ¿y qué más van a ser cuatro bombas? ¿han sido cuántas? ¿ocho? ¿diez? o sea eso dura que flipas este vehículo me mola por cierto el jeep pero no hay nadie aquí jeje qué gracioso no jodas no jodas joder vale vale esto tiene set de almacenamiento que no está nada mal el jeep vale me voy a quedar con la ambulancia todavía lo que pasa es que tengo que dejar cosas cuidado con eso tío la puta ambulancia colega menos mal menos mal menos mal que no ha pegado el empujoncito tío ¿dónde está ahora el pechilla tío no para el colega de correr eh no para todo bueno tampoco no para que no para la Tío, le he dado. Bueno, venga, a tomar por culo. Coño. Tío, corre, puto desgraciado, corre. ¿Te lo has tomado? ¡Vamos! De aquí habrá que volver, eh. No sé realmente qué dejar. Bueno, dame, claro que sí. Ya, total. Bueno, aquí la familia. La familia de los putos. Bueno, espérate que el otro coche se va a tomar por culo también, eh. Bueno, me tiene... ¿Qué? 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 ¿Qué dices, tío? A tomar por culo el juego, eh. Me voy, me voy a tomar por culo, gente. Hasta aquí ha llegado mi paciencia. O sea, no sabía que me podía morir de una explosión que además está a diez metros que yo. O a cinco. O sea, es que ya no aguanto más. Es que no aguanto más, tío. Es que no aguanto más, colega. Otro, otro... O sea, me queda uno. Es que ha sido todo. Unos infortunios que flipa. Y mientras más juego, más se me mueren. Me queda un tío. El desgraciado este. Que no sé ni dónde, cómo está. Sal de aquí, cojones. Todo por pillar putos recursos. Norma loca. Ah, bueno, sí, claro. Está aquí el norma loca. En fin. Increíble. Me despido aquí. No sé si continuaré o no. No sé. Debería, pero bueno. Bueno. Sigue vivo el importante. Las cosas como son. Así que. En fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Lamentable. Lamentable hoy. Al final casi tres horas. Quería una hora. Pues toma. Tres. Tres horas. Y encima tres muertos. Vámonos. Gigi.